Busco respuestas que no tienen pregunta para calmarme del dolor de vivir Para aliviarme la ansiedad Busco un espacio donde vaya descalzo Busco maneras de vivir y reír Para que no pueda olvidar Que yo he reído He mentido A través de toda mi vida Me han herido He caído Le cambié la cara al destino Busco en mi cuerpo si han quedado espinas De las vivencias del ayer Del amor Para ocupar mi soledad Busco espacio Siempre busco un amigo Nuevas maneras de vivir Nuevas maneras de vivir Manos a lo desconocido Manos a lo desconocido No me han herido No me han herido He caído Le cambié la cara al destino Vos me has herido Y he escupido Y he escupido Y a pesar de tantas heridas No me he rendido Le he rendido Manos a lo desconocido Manos a lo desconocido Le cambié la cara al destino Le cambié la cara al destino Manos a lo desconocido Manos a lo desconocido Manos a lo desconocido Gracias.